Hola, son las 8.10 de la mañana Muchos corredores por aquí, ahí está el mar Muchos surfers van aquí, surfedores Estamos rodeando el volcán Diamond Head En español sería Jeta de Diamante Yo supongo Y pues aquí estoy caminando Jeta de Diamante a las 8.11 de la mañana Voy siguiendo mi papá, que va ahí adelante A huevo Ah, well thanks, yeah What do I do? Just press the button in the middle Push it in the middle? Oh, that's a nice picture Tengo de rodear Jeta de Diamante Ahora estoy en Parque Capiolani Estoy caminando hacia la playa de Waikiki Ahí está Jeta de Diamante, el volcán Un volcán muerto Cuando voy al mar soy un calamar En la playa soy el guacamaya Ahí voy Llegando a la playa Ahí está, yo lo llamo un árbol de Tarzán Porque te puedes mecer En las... Estas cosas Observen A huevo Vamos a cruzar esa madre Pajarito Vamos a la playa Te voy a una playita mini Mira, una ballena Aloha Llegué al mar Y pues Gracias por acompañarme Ahora voy a nadar Hijas, después de nadar Estoy caminando en mis... Pues en mi traje Porque se me olvidó una toalla De nuevo al auto ¿Puedes oír eso? Son monos salvajes Hay muchos monos salvajes Aquí en Hawái Ojalá ahí no vemos uno hoy Son muy agresivos Son muy agresivos Son muy agresivos Son muy agresivos Son muy agresivos